Música Armando Cervantes, comisario general de Tenecepano, ¿cuáles son los acuerdos después de esta visita a Surco? Que no se encontró el dirigente de Ramos dos Flores. Este, dentro de los acuerdos que llevamos ahorita con parte del comité de Surco, es de que en estos momentos vamos a ir a parar la construcción de las oficinas de Surco, criadas entre CFE y nuestro dirigente. También así se van a detener los vehículos, se van a resguardar. Aquí lo que se está pidiendo es de que sean regresados de donde llegaron de su procedencia. Sabemos que son de la CFE y van a ser inamovibles ahorita. Los vehículos se van a ser parados, pero les quiero comentar de que ya iniciamos con un paso firme y vamos hasta el final, hasta las últimas consecuencias, defendiendo nuestra postura para que esto termine en buen fin y no llegar a un movimiento social que muchas organizaciones ya no lo piden. ¿Qué otros acuerdos son los que han entregado hoy a Surco o los que han entregado el presidente de Surco? Bueno, parte de los acuerdos es de que pedimos que Miguel Ángel Valencia ya no acuda a los ejidos. Juan Carlos Valencia no acuda a los ejidos. Eso lo pedimos en donde no siga gallando la gente a los ejidatarios, a los comisarios ejidales, porque sabemos de que son aproximadamente millonados de pesos que sabemos que son puras promesas del señor gobernador y en este caso de su representante Valencia. Bien. Bueno, el día de ayer se reunieron algunos ejidatarios de Portland en Almeal porque ellos están dispuestos a negociar, a negociar el agua y entre estos estuvo su líder de la CDC, Feli Rodríguez Sosa. ¿A quién le dice usted esto? Pues este, ahorita posteriormente de esta reunión que vamos a estar en las instalaciones donde se va a ir a parar las obras, vamos a acudir con el señor Félix, amigo de nosotros por cierto, pero que en lo particular vamos a platicar para ver su postura. Nos comentan que el día de ayer, pues él manifestaba que sí a la negociación, pero la verdad nosotros no estamos en ese tono. Yo creo que ahí seguiremos siendo amigos, pero por ese lado no vamos a coincidir. Armando Cervantes, Comisario General de TENES TEPAN. Armando Cervantes, Comisario General de TENES TEPAN.